Gracias al trabajo del Instituto Nacional de Salud del Niño, miles de menores de 5 años que padecen de hipoacusia podrán escuchar de nuevo. Todo esto gracias a implantes cocleares. Una nueva oportunidad para reincorporarse a la sociedad. Menores de 5 años diagnosticados con hipoacusia podrán escuchar al ser sometidos a una cirugía de implante coclear en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. El doctor José Araníbar, jefe del servicio de otorrino-laringología, nos cuenta que este es un procedimiento de alta complejidad que ayudará a los pequeños a realizar sus actividades diarias sin ayuda de un tercero. La hipoacusia o la pérdida auditiva tiene varios grados. Entonces los pacientes que tienen hipoacusia neurosensorial severa y mucho más grave que la profunda, tienen que usar definitivamente audífonos. En algunos pacientes el audífono no es suficiente. Entonces, al no ser suficiente, estos pacientes definitivamente pueden reemplazarlos por un implante. Y definitivamente con un implante sí van a poder ellos escuchar. Con este procedimiento recientemente implementado en el centro de salud, miles de niños podrán ser beneficiados con la intervención valorizada hasta en 21 mil dólares en el sector privado. Ir definitivamente a todos nosotros como servicio de otorrino, como la familia de otorrino, es un momento crucial e importante. ¿Por qué? Porque vamos a pasar no solamente a neoxicar, sino también a tratar y curarlos. El implante coclear es un dispositivo electrónico que se inserta en el oído interno con el fin de que estimule el nervio auditivo de forma directa y así transmite los sonidos hacia el cerebro. Los candidatos objetivos a este implante son los menores de cinco años que tienen pérdida auditiva y que los audífonos no les ha servido. Este año, ¿no? Este año estamos proyectados a colocar entre tres a cinco implantes. Tenemos ya diez candidatos para colocarles el implante. Y cincuenta más en estudio. Pero así estamos empezando. Imagino, me proyecto, que ya cuando la población, la comunidad sepa que acá también colocamos implantes cocleares, van a llegar definitivamente y van a ser muchos más. El especialista indicó, además, que cerca de 400 mil menores en nuestro país tienen alguna alteración auditiva o problemas de hipoacusia. Se espera que una gran cantidad de pacientes puedan ser atendidos en el centro médico.